...protagonistas de esta tarde porque trabaja en varios comedores escolares de la capital y el sur del conurbano. María, ¿cuál es el cuadro de situación social en esos comedores hoy? El cuadro de situación es cada vez peor. Nosotros estamos, es angustiante de ver la necesidad de la gente día a día en nuestros comedores. Más allá de eso, de venir y pedir que nos atiendan y que nos den una respuesta favorable para nosotros, nosotros exigimos también que el gobierno se haga cargo de nosotros y que nos dé propuesta de trabajo, que nos brinde trabajo en donde no tengamos que salir a hacer esto. ¿Por qué traen la protesta hoy hasta aquí? Porque ya venimos hace más de un mes con este plan de lucha donde el gobierno simplemente lo único que te dice en cada reunión es tenemos esto y ya está. O sea, si te sirve bien y si no, bueno, no hay otra respuesta. Ellos nos ofrecieron el 30% de alimento, de aumento de alimento, pero no es solamente eso. Nosotros pedimos que nos aumenten el salario a nosotros, que brinden nuevos puestos de trabajo para nuestros compañeros. Los que más estamos en la calle son gente necesitada, son gente que necesitan de un puesto de trabajo. Un aumento de salario que por lo menos llegue a un poco más de lo que está la ganasta básica hoy. Nosotros estamos cobrando 7.500 pesos. ¿Quién vive con 7.500 pesos? Creo yo que nadie, nadie de nuestros compañeros puede seguir el día a día con ese sueldo. ¿Y para cuánta gente alcanza las raciones que ustedes cotidianamente cocinan en el comedor? Nosotros en cada uno de los compañeros tenemos más de 100 personas, más de 100 personas. Pero día a día no es solamente 100 personas. Hoy tiene 100, mañana 150 y cada vez más nosotros tenemos más comedores, más gente, menos raciones. No hay manera de que nos alcance. Tratamos de repartir para todos, pero llega un momento que es triste de tener que decirle que no nos alcanza o que justamente llegó hasta acá y no se reparte más porque no nos alcanza. No hay manera de que nos alcance. Marcelo.